Como siempre, yo creo que, como ustedes entienden, el factor adverso que siempre tenemos es el tiempo. Vamos a tener dos unidades de entrenamiento, aparte del trabajo que hagamos acá, interno, a nivel teórico en el hotel. Y el énfasis va a ser hacer el colectivo lo más rápido posible. Recuperar la memoria en algunos conceptos y hacer el equipo que haga un buen juego el día miércoles. Bueno, creo que todos estamos muy contentos en Ecuador por el momento que pasa Jefferson. Que por fortuna ha logrado consolidarse con mucho esfuerzo, mucho sacrificio en una liga bien importante. Y esperar que siga por ese camino, que juegue ojalá toda la liga de titular y con ese volumen de juego como quiso el partido último. Y que esto lo podamos disfrutar nosotros acá en la selección de igual manera. O sea, creo que todos sabemos que Antonio es irreemplazable. O sea, que Antonio tiene unas condiciones, unas características, diferentísimas a las que tiene Jefferson. Y es buscar ese complemento en lo que es el ataque de la selección nacional.